Hola Macario, ¿qué tal estás? Bien, bien, gracias. Ah, vaya, gracias a Dios, estás bien. Solo tu papá está algo malito. Sí, él sí está mal. Pues yo me vine porque Macario me llamó y me invitó a un tamalito. Y miren, ahí me tienen tres tamales de una vez. Y miren, la mesita quedó muy bonita acá en donde estaba la mesita que ellos habían hecho. Porque aquí está fresco y está bonito. Y así cuando sea en la tarde la entran, ¿verdad Macario? Para que no se la vayan a robar. Y está muy bonito. Pues aquí me ven a mí sentada porque aquí están mis tamales. Ay, mírense a cada quien le ponen dos o tres, dos o tres. Gracias, papá. ¿Y eso a qué se debe el tamalito? Bueno. Es que lo celebramos el cumpleaños de mi mamá. Ah, hoy fue el cumpleaños de tu mamá. Sí, hoy fue el cumpleaños, hoy por eso celebramos. Ah, bueno. O ayer fue. Sí, fue mi mamá Macarena que viene a comer su tamalito. Ajá. Estaría que mi mamá fue el día me llamo. Ay, muchas gracias Macario, que Dios te bendiga, ¿ves? No se te bendiga. Aquí estoy presente con ustedes. Sí, sí. Ajá, gracias papito. Y entonces vamos a comernos nuestro delicioso tamal. ¿Eso tu mamá los hizo? Sí. Ah, aparte de que era su cumpleaños. Sí. Sí. Ah, bueno. Ah, vaya Macario, muchas gracias, ¿ves? No, bien, no. Pues ahí me voy a servir mi tamalito. ¿Los puedo poner aquí en la mesa? Sí. A ver. A ver. Gracias. Cuatro me pusieron, Jesús Santísimo. Sí, los pusieron. Se ve que están ricos. No los he destapado, pero huelen rico. Miren el tamalito. Sí, gracias. Miren el tamalito, qué rico. Ah, bueno, gracias mi mamá. Están chulos, miren bien serviciales mis muchachitos lindos. Gracias, Rosita. Y aquí está el tamal, sí, está muy delicioso, se mira. Y aquí está mi tenedor, dice. Comamos, pues, Macario. Sí, sí. Ahorita voy a dejar de grabar porque voy a comer. Miren tan lindos ellos porque como no caben aquí todos, allá está Paulina comiendo también. Y allá caben otros cuantos. Ahora don Agustín dice él que disculpemos porque él no se vino a sentar a comer por estar cuidando al nene. Porque si se sientan los dos, el nene no los deja comer. Entonces así sí, porque ahorita come doña Josefina. Ahorita va a venir y allá trajo sus tamales. Y después viene don Agustín. Ya va a comer usted, ¿verdad, mamá? Ahí está doña, doña Josefina, Agustín, Macario y Cornelia. Doña Josefina, yo no sabía que es su cumpleaños, que Dios me la bendiga. Y dele gracias a Diosito lindo porque le dio un año más. Y que así le dé un chorro de años más y muchas bendiciones en su hogar. Y también siéntase satisfecha de que tiene unos hijos calidad. Porque ellos dicen que le hicieron sus tamales. O sea, por medio de ellos, ¿verdad? Sí, eso. Porque ellos trabajan, le hicieron sus ahorros para poderle hacer sus tamales. Sí, está. Aunque usted misma los hizo, pero póngale que ellos ahorraron para... Sí, ellos son los tres que están trabajando. Ah, bueno. Macario, Marí, León y la Josefina va también. También, sí, pues, tan lindos que son, porque ahí le demuestran el cariño, el aprecio a la mamá. Ajá. ¿Verdad? Le celebraron su cumpleaños. Ajá. ¿Y nunca se lo habían celebrado? No. Para mí está bueno, escuché, ya pasó. Pero ya no sé, no sé yo qué celebrar cumpleaños. Ah. En el Dios de Dios, yo no sé nada. No, pues, pero mire, pues, gracias a Diosito lindo y a sus hijitos le celebraron, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Ajá. Qué bueno, mamita. Y vas a sentir feliz porque le celebraste el cumpleaños a tu mamá. Sí. Y qué sacrificios hicieron de pronto. Dejaste de comprar algo, ¿verdad? Para hacerle a tu mamá. Ajá. Así está bueno porque ponerle de que se quedaron ustedes tranquilos y satisfechos que le dieron gracias a Dios por un año más de tu mamá. Y así es. Ajá. Me alegra mucho, Macari, que seas buen hijo. Sí. Y tus hermanitos también. Sí. Pues aquí me estoy saboreando ese deliciosísimo tamal. Bien ricos están. Sí. Lastimosamente que ustedes están muy lejos y no les daba a probar un poquito. Pero sí están muy ricos. Gracias, doña Josefina. Doña Josefina y aquel perrito de ojos bonitos que le dicen gringo, ¿verdad? Ahí está, otra de acá. Ahí está. Es un doce que hace que ese o sal es el gringo. Ajá. Ese que es el un canela. La perra. Sí. Ah, bueno. Ahí lo llevan ahorita. Allá lo dejan porque allá. Esos días cuando está mal mi esposa, ahí está será la puerta. La otra vez que estaba él enfermo. Ajá. Va, ahí está será la puerta como las once, la noche, once y media. Va. Yo lo escuché, yo pensé, yo estaba regando a tierra. Va, chau, chau, que se sentó en como la ventana de la puerta, ahí en la esquina. Ajá. Y yo después, cuando lo vi un woman, a luz de Dios, no me imagino. Así de esta manera era el machete. Con un malo, estaba regando a tierra porque que él salió una fue. Ajá, sí, eso. Yo, él lo levanté primero. Pa, 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 mira a un woman. Ay, mi muchacha. Se levantaron con el pozo silencio. Se levantó y se lo tocó, todos los grandes. Cuando, mira, se fue para arriba y el esquina, va como había luz, como aquí con nosotros no hay luz. Pero dejan atrancada la puerta. Yo solo de, nada más, un pedacito de palo de atrás, como no se puede amarrar, no sirve esta. Pero un, un palo así grueso, que atranque bien la puerta. Pero estoy diciendo. Pero se pueden saltar por acá, ¿no? Sí. Yo le voy a marcar eso, yo lo componen bien, lo ponen bien. Ajá. Ya, yo puedo decir que con candanques, hay pobre men de diez que salpo, hay candanques. Hay candaditos, sí. Con cadenas, sí, como el de chucha, está buen de diez. Ah, sí, mero. Así lo que se está abragando el cielo. Ay, ¿y qué querían, no? A ver, un machete grande allá. ¿Y no lo lograron ver quién era? No, mamá, no sé. ¿Se fue? Se fue, se paró y a ver que viene y quería que salga una escuela. Ay. No, papá, no salga una escuela. Tal vez estaba drogado. No sé, entonces, León llamó, luego de saber de cuál policía, amor. Ahorita vamos a llegar, oh, no, no hay nada. ¿La policía no viene? No, no viene. Hasta que ven el muerto vienen, ¿eh? Ahí se corrió, no venía. Cuando ven, se va a parar, se paró ahí, no sé, va a ser parado como unos diez, quince minutos. De qué infeliz. A ver si lo tenía su machete. Con la macheta es grande, brilla, mamá. Sí. Ay, no, qué lindo. Yo la macheta lleva grande. Por ahí se tardó para. Entonces, dice, ah, no sé qué hace, ojena el duelo en su cabeza, en esta costa. El velo, vio el amarillo, y yo lo miraba. Ay, mamá, me dijeron que chanda venía. Por él le dio, hoy lo mantenemos un pal a la casa, botella. Yo lo dejé, cuando nos dormimos, nos sacamos, nos metemos adentro, nos levantamos, nos sacamos sus botellas. Yo se no voy a amagar, mamá. No. Yo se no amado. Yo se le digo, yo le digo todo para todo el día. Usted con pie, nosotros con botellas, los demás compadres. Se se engan y ya se merecen. Yo se los que en su pie se merecen, ya está, de hecho, merecen, mamá. Es cierto. Porque ellos se están dejando el camino en sus casas. Yo estoy en mi casita. El busque, comience y no. El que busca, encuentra. Ajá. Hoy tenemos ocho botellas grandes. Si viene con botellas, si no voy a amagar, lo doy. O a su cabeza, espalda, nada que ver, porque es el que busca. Sí. Yo le digo, a usted, compadre. Cuando nos dormimos, entramos adentro. Con palo y botella y pie. Ajá. Nada que ver, yo. Si fuese preparado. Si yo estoy asustando gente en su camino, ya yo estoy ocupada. Exacto. Mientras tanto estoy aquí, me vienen a buscar, porque yo no veo con ninguna. Y yo no me gusta bromear con gente. Por eso yo no bromeo, mamá. Sí, pues. Que no me gusta, play, no me gusta, problema. Exacto. Yo se me suele vender, a vender. Regreso a mi casa y me emesí. Ya me vienen, trae sus panques, ella se encuentra en Angloday, pues ya me vine. Ajá. Pero él no me gusta bromear. Oye, le digo, a él bromeo, no me gusta, no me gusta play con la gente. Si entra en mi casa, merecí, porque yo no da nada para lado, ni me dice, están solteros y no hay que ver de gente. Ajá. Para que, hasta a mi casa, se lo tiran, como es polvo, trae piel, ¿sí? Ay, no. No, no se tardó. Macari está diciendo, voy a abrir la puerta, déjala, le paramos aquí, se va a entrar adentro ya su fibra. Su fibra, pues, porque ustedes están adentro y se tienen que defender. Yo como las 10, 11, no sé su hora. Porque con la policía está uno perdido, ellos no vienen. Ya le dicen y no voy a amagar. Pues ahí con pie, con botellos que van a dormir. Y con pie, pie que ya no voy a dormir. Sí, ya listos por cualquier cosa. Todos salimos con botellos, con pie, con palias, se merecí. Si bien, todos son ellos, no se pueden botar. Sí. Nosotros ganamos, nosotros en nuestro caso son bastantes. Son bastantes, gracias a vos. Todos nos levantan, por ahí tengo ocho botellos, hasta en un baño. Se vienen, y tengo dos bols de arena y dos bols de anís. Se viene su bols de bols de anís, ¿qué si se caen? Así ya no pueden hacerlo. No me esté pudo, voy a llamarlo. Por eso dime, yo le voy a traer, no me esté pudo. Yo le voy a decir que pasó aquí, y de aquí le llamé la policía y no me hicieron casa. Y si usted va llegando con un día, está muerla, ya no, la sé engañar, me regañó. Por eso hay número de policía, llame, ya lo voy a ir a ver. No llegaron, no llegaron, yo lo llamé tres veces. Y él lo llamó machete grande, se paró en mi puerta, quería entrar. Gracias a Dios por los chuchos, se fue para arriba. Yo llamé a la policía y no me hicieron caso. Lo puede ser allá con mi juega, me dieron el nombre del ministerio. Pues cualquier cosa, nosotros estamos atentos para ayudar, me dijeron. Ay, qué lindo. Por ahí tengo el nombre del señor Cláudio, mire, y el nombre del don, el que mando. ¿Ellos vienen luego? Sí, y lo mandan por los siglos más altos. Así me dijeron. O qué cosas, señor, nos llaman. Por ahí en el pueblo nosotros andan llamando por decir, es de que nosotros se van a matar por los ladrones. No nos hacen caso. No puede ser. Sí, es que así es. Es verdad, mamá. Es muy cierto. Ahí tengo el nombre del ministerio. Ahí tengo dos, me dijeron. Ay, qué bueno. Qué cosa no se llama. Sí, pues. Así por esto, hay policía, ahí están ganando su sueldo. Sí. Como que están ganando sueldo por gusto. Por gusto, exactamente. Yo no puedo decir, allá me dieron dos números, me dijeron. Llamen aquí, si no contestan, llámenlo en el otro. Ah, bueno, gracias, otra es el nombre allá de Mazate. Oye, este, porque yo le di a mi esposo y no dejo ningún. Porque ellos me vienen a asustar y me vienen a buscar. No me gusta. Ahí ves, yo me salgo, ahí ves, lo déjame para todos sus casas. Sí. Ahí ves, pues, ahí voy, ven, me necesito mi dinero, voy para mis libros, mis cositas, mi azúcar. Ve, mañana voy a estar, voy a limpiar. No se amó, para que no entraba en ellos. Por ahí yo no lo dé ninguno a la casa. Porque lo llevo. El mejor, sí. Todo mi escuelo, déjame, déjame, andame, voy, me voy. Ajá. Pero ahí no hay problema. No hay problema, lo llevo. Nos ponemos todo junto. Sí, así está bueno. 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 Sí, hay mucha paz. Hay mucho más que van con bolsas, no hay. Con mando, pues. Ah, ah, ah. Hay migración. Tendiendo pegamento. Sabes, yo a mí no voy a salir puro, ve. Sí, pues. Ay, no. A su sol, bien rojo, ahí está. Por ahí yo lo mantengo cerrado. Sí, pues, entonces drogados, anda. Sabes, para el día de los batorios no lo abren en la puerta. No, pues. Si a los que tienen su necesidad que toque, ahí sale uno. Sí. Ya de noche, ya no. Ya no. Ya no. Es una vez en mi tita, mal su mujer, estaba sonando la puerta. Ay, Dios mío, ¿qué está haciendo? Y empezó a gritar, ay, oh, me ayude, que me necesita tal cosa. Ay, Dios mío, de su nombre. Nosotros no queremos salir. ¿Qué? Que están, me voy a pedir, porque su mujer está a punto para morir eso. Ay. Que están, Dios mío, para hacer licuar y hierba, amor. Como nosotros venimos. Sí, pues, ajá. Venimos, pues, y todos vienen a comprar. Nos vienen a levantar a la medianoche. Disculpe, yo soy Julán y tal. Quiere ir sin que sale, que están, sin que sale la hierba, amor. La verdad, necesito una medicina. Ya va a morir mi mujer. ¿Quién es usted? Tal Julán. Y nos salimos, Macari y yo, los vamos a cortar, los regalamos. ¿A qué sabe? Sí, pues. Dios ha crecido, soy yo, le digo. Y no se murió la señora. No, no se murió, licuada y hierba, amor. Dice, y el cristán le pusieron en su cabeza. Porque el dolor de cabeza no aguante, si palpita mucho su corazón. La siguiente día pidieron más. Le entregan, le di a mí. Oye, da el papá y regalá. Sí, porque es para curarse. Porque Dios es la creciente y soy yo, le doy. Nosotros lo que sembramos, Dios es el que lo crece las cosas. Así es. Que nacer, ser bien. Hasta más bonitas salen las siembras cuando uno da así de corazón. Sí, ajá. Hay que ir a concluir de morir, me habían a pedir un catálogo de él, porque para todos Dios da milagres, sana y ves, no. Sí. Y hubo soporte mal. Otro día y yo también lo pasé eso. No lo ven en las cosas. Hay que darle. Porque Dios hace. Sí, cuando es para remedio. Bueno, Dios, el pato. Pido un gachán de él, no lo cobre. Bueno, eso lo hacemos. Ah, bueno. Voy por él, nosotros ya nos da miedo a entrar en la noche. Da miedo, pues, porque así, saber quién. Puede venir a molestar, ¿verdad? También. Entonces, saber ser el mismo hombre que también allá con doña Alba intentó entrarse. Ay, no. ¿También con él? Sí, también. Sí, en un video salió de que llegó un hombre hasta la puerta de la casa. Ay. Y la fue a forzar la puerta. Y ellos se levantaron también. Yo le llamo acá, todavía tenemos dinero y lo ponemos dos, y el de bloc lo ponemos, y no hay pena. Sí, así ya no hay pena. Ahí es celeré. Sí, pero ahí no se puede. Sí, hombre. Y ahí puede entrar. Porque ahí le pueden poner una tranca, pero aquí ve por el cerco, ahí se puede brincar un hombre. Sí. No, ahí va a entrar un celdillo. Sí, pues, el que me contó la otra vez. Ahí. Ajá. Después había brincadas cuando se perdió nuestro vasito. Exacto. Sí, pero es ganas de fastidiar. Sí, pero es ganas de fastidiar. Sí. Buen de los marrocos a las mamás. Y los chuchitos hacen ruido? Sí, los chuchitos hacen puya? Sí, los chuchitos se pants, los chuchitos se levantan, los chuchitos, los chuchitos, y los chuchitos, el segundo, los chuchitos, y los chuchitos, y los chuchitos se aliento a los cuales se tira, se tira, se tira, ahí están. Con su machetira, ande, tira. para eso son buenos los perritos y después escuchar nosotros ya no me dormí no podía no y ahí están santal y un cansan marítimo de los demás eval y más más ya no lo llevaron eso dios poderoso y es donde vaya a caer mientras su sueño se amaneció así si puede quién se va a dormir así pensando en que en un ratito otro puede venir uno o más hombres me sienta diciendo voy a poner mis otras los espejos maestros cambia como ponerse tiripie porque no cae atrás de mí pero ahí no entran no sólo puede quebrar de seis a eso sí yo le dije aquí a ver ya no le di se está emitiendo cada vez su cabello de junio primero y yo le di todos los patos se miren por ahí apartan una madre se trae macheto nos mandan tiran bote y pie con pal todos salen y yo sí voy a agregar un tanto salido su voz y que si es lo que voy a ser yo ya tengo sentidos yo es el amante tenidos y la cara de defenderse en el área de este mes podemos dejar si ella no mis caminos porque podemos agarrar un maram sumando y en eso lo podemos si no es a mí no tiene una bolsa ni su hijo y eso que no se va a venir con su voz bien con yo lo tiré ese que es cierto todo eso se puede hacer ah dice no dice porque ya entrando es porque vienen a hacer algo malo ajá y dice esta vez tenemos pies que a mí nuestro casi es cierre sí pues son envidios y envidia de egoísmos ajá en mí que nosotros salimos a la vida y pensaría que nosotros tenemos gracias a Dios porque nos estamos todos nos están ayudando si tuviera té yo también necesito ayuda usted dice puede llevar envidia a un Dios todo lo mire todo lo ve ajá así le digo a él es cierto doña doña Josefina ay gracias a Dios lo sé juez no pasó nada qué bueno ya no volvió ya no ya no volvió qué bueno y allá va así también sí también allá me contó ella de que había llegado de noche también como a medianoche ese que llegó y también le mataron a su perrito a la mataron sí y como aquí están adentro no les hacen daño pero allá sí le mataron a su perrito sí porque pobre los animalitos ellos no tienen la culpa para que los los maten pues que ellos cuidan sí cuidan todos los mataron dos perros aquí sí aquí ah había un sabueso un gran dot el chucho es de raza pues es cazador buscador de animales grande el chucho eso se nos regalaron y nosotros los amarramos el chucho hay veces soltados nosotros íbamos a buscar no nos lo cachamos yo creo que hay una gente y cada chucho lo amarramos quince días lo amarramos el chucho se halló estaba acá en la casa no muerde pasa gente en la calle se está echando viendo a uno hasta que pasa y ahí se están los muertos igual hay una chucha igual hace un cuto también con color amarillo estaba cargada la chucha ya iba a tener sus hijos pues ajá ya unos ocho días faltaba que cuando miramos nosotros los dos uno solo los mataron sí uno estaba tirado allá atrás de la casa nos dieron pan con veneno parecía todos van con veneno le dieron y el otro estaba tirado del rey lástima cuando venían ellos me mataron lloraban mataron nuestros chuchos también yo le di man dejen la mano de Dios lo mataron que lo hice él sabrá que lo hice y el pecado ellos lo cometieron sí y Dios todo lo mierda uno se puede esconder él lo mataron pero van a tener un castigo por matar a los animales ajá su recompensa hay veneno ay los dos pan a mitad comió el lón comió el lón pedazos ya dejaron los dos pan pedazos ya en pedazos empezaron a omitar pura espuma ansias cuando me cayó el otro ay Dios mire el chuche el veneno y el hízo entonces yo le dieron a usted a ver atrás de la casa cabal atrás de la casa le van a tirar el pan ay Dios le digo matar como no se ponen a pensar en los niños por ella me da miedo mamá y la vez me cae bombón ahí vea pero es con miedo para ella no de mí si le ve lo llevo tiraron bombón solo tiraron cosas para ella solo en su mano Dios Dios lo haga su voluntad si se lo hacen bien Dios lo hace bien si lo hacen mal Dios también hay paga no sirve que intentase buscar la persona pero es cabún donde están pero ellos lo regañan ahí no molesten gente porque Dios no les dio en este mundo para molestar a las personas aunque se me miren a mí soy Hernán soy Caspinú no me pein no me gusta molestar a las personas mire yo camino por donde quiera voy a trabajar si están bien buenos días Dios paz donde voy a llegar ahí tenga que llegar a mí no me gusta tocar cosas no me gusta molestar que hay quien me apaste en su salida lo hacen aún a mí no está en el mundo tengo el costumbre no me enseñó no estás viendo la gente y la gente abre en tus cadenas porque ese es malo respeto tenés el regaño no sé leer por donde hay que tener respeto que mirar la persona te debe si te dice que estás viendo allá te debe porque estás viendo si te dice tienes que ver tu camisa y te lo pensás tan bestier ah bueno y por ello la regaña ahí no me dices que a mí bien de esta nover paz mal acostumbre mala educación la gente me dice que caminas cabaica gacha pues trae porque eso tiene que caminar otras por quien miras allí que pecas allí tú no hay que ser así yo la regaña y lo llamo la atención si pues para que ellos caminen en un buen camino verdad el camino recto usted mire yo no sé leer no sé leer por un tiempo que tener sus chicos si no te puede llamar la atención más peor hay que aprender caminar para todo no hay que borlar la que no hay que tratar y no hay que dejar tu cabeza de la y boquear de la que no sirve no sirve pues esa vez hay un tramo también no te caes para boquearla es cierto mire yo camin con mi canasi chip yo voy a gritar chipilín voy a las calles los que quieran salen luego hoy se me grita entonces voltee y me paro no estoy caminando porque está seguro me voy a caer es cierto chipilín ahí se me paro que quiere me vuelve a regresar yo cuando se vuelve a llamar la atención con la rosa no tan boqueando la gente es una mala costumbre y que se mira a mí soy chaparra pues usted tiene que voy a ser mira que hago yo camino si la gente me grita porque tiene su necesidad me alo así es no molesta las personas a mí no me gusta ustedes tienen más de respeto no hay que tener una locación y que se que tiene la persona si están llamando habla o si no no así no me gusta así son mis dos chuchos lo mataron ellos se llaman el patrón el patrón del trabajo en él lo regaló se fue cuando escuchamos nosotros llamar su perrito ya viene yo me fui en comienete trae mamá que abraza al patrón lo amarró lo metí en un costal él ve lo agarrar a su pie lo agarrar a su manco muy grande y así los traías así un cojín lo sentamos entre los dos porque el chucho es muy largo la cabeza lo traigo aquí por peso lo bajamos entre dos lo paramos lo montamos en un mototrax aquí a San Blomiso y así lo trajimos lo tenemos tapado porque se vuelve a regresar ay 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 ¿quién se dijo? lo mataron a tirar en pan con veneno ay Dios tan gran va a hacer su castigo la pose es hombre mujer para donde la tiene que pagar ahí va a decir ay mi bruja no ese castigo es de Dios el animal es de Dios ese es Dios Adán no soy yo ni soy de la gente ese es Dios Adán Diosito para donde va a sentir el dolor ahí va a sentir eso si le di a Maca yo lloraba ¿qué hago? todo pues ya era en pieza lo que hicimos no enterramos yo lloraba así que hago con mi coche hago con mi pollo ¿sabe por qué? yo me pongo a llorar que me dice de mamá de esto me voy a comprar más pues se hay le digo estoy allá se me voy para el rey de noche se van todos se delante hay cosas empiezan ahí si no hay nada y van conmigo ahí se acuerde el rey cuando yo me ven ven conmigo sí pues estoy acostumbrado con los chuchos y se van conmigo el rey se van a matar lo mataron lastima eso es culpa como tienes experiencia la gente hacer así los animales sí, hombres tan ingratos corazón malo tienen aquí conmigo vienen animales no dicen que no vienen yo hago agarro un guacal le hago los tiran atrás porque se van con eso no se lastiman sino que solo se ahuyentan no voy a decir que yo también mantenga yo hago los guagatas se van los tiran atrás se van vienen atrás sí y no vienen así ya no vienen a matar a matar a ese animal no es para no, eso no no es para el caso ajá bueno, doña Josefina entonces ya tuve mucho gusto de estar aquí conviviendo con ustedes en el día de su cumpleaños que Dios me la bendiga nuevamente y que Dios le le dé muchos años más de vida hoy gracias mamá y muchísimas gracias por mi tamal estuvo muy delicioso rico está sí sí, eso sí, doña Josefina y gracias a Dios y a sus hijitos también verdad que por ellos les celebraron su cumpleaños sí, por ellos con esfuerzo sí ah, por a mí como les conté me dolió que me siguen es que no me dijeron antes porque ellos porque ellos querían darle una sorpresa sí, así sí, es cuando yo vi que entró la señora allí con el pastel trae el nombre sin cumple cuarenta entonces yo le di por él me estaba mandando en el rey sin mamá entonces yo le doy cierre a este video invitando a todos los suscriptores hermosos que sigan viendo los videos de los videos chispudos que le den click a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita son cuarenta y uno cincuenta y nueve veintisiete cero cinco y también el cuarenta y seis cero dos cuarenta y tres noventa y cinco hasta una próxima adiós 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 mis muchachitos se cuidan mucho gracias y que Dios los bendiga por mi tamalo ¿viste Macario? gracias papá